Música Bequiola, como tú bien mencionabas Mauro, es una empresa que tiene casi 50 años de historia y hace más de 35 años está proveyendo servicios a la industria minera y una empresa que fue fundada por tres hermanos de apellido Bequiola, de ahí el origen del nombre de la compañía y en la historia de la empresa en el año 2011 la empresa creó un holding un holding que en ese minuto estaba compuesto por tres empresas Bequiola S.A. que es la que me toca liberar a mí y dos compañías más de las cuales una sigue existiendo hasta la fecha que se llama Transporte de Grúas Bequiola no obstante en el año 2019 este holding se disuelve y Bequiola S.A. y Transporte de Grúas siguen caminos distintos más allá de sus orígenes comunes hoy día son empresas completamente independientes con directorios independientes y no relacionados con administraciones independientes una de otra y el único punto en común es que ambas sirven a la industria minera pero no existe relación entre ambas empresas Bequiola hoy día tiene una serie de servicios principalmente orientados a las operaciones de minas de rasgo abierto tenemos servicios integrales de operación de minas y así también servicios en operaciones unitarias desde perforación, carguillo, transporte, movimientos de tierra en general y así también tenemos servicios integrales como la construcción de caminos de alta montaña y la ampliación o construcción de tranques de relaves nosotros hoy día atendemos a la gran minería y mediana minería dentro de la gran minería trabajamos con clientes como Codelco, como Anglo American, Lundin y Kinross y de la mediana minería trabajamos con manto verde con mineral a la ceniza y tenemos clientes tanto en la minería del cobre como en la minería del oro e incluso en la minería del litio entre nuestros clientes también está SQM por ejemplo uno de nuestros proyectos más importantes donde tenemos concentrada una parte importante de nuestro equipo de trabajo es en la ampliación del tranque de relaves de Minera Candelaria que es un proyecto de largo plazo, son 36 meses, donde estamos contribuyendo a que Minera Candelaria amplíe la capacidad de su tranque de relaves ahí tenemos 250 personas, más de 40 equipos maquinaria pesada en la construcción de toda la obra que significa ampliar una infraestructura de esta naturaleza nuestro plan de inversiones hoy día es consecuencia de un proceso que iniciamos a fines del año pasado que culminamos a la cuadra de abril de este año que nos permitió mejorar significativamente nuestra posición financiera en esos 6 meses que te menciono inyectamos del orden de 18.5 millones de dólares que fueron producto de gestiones con un fondo de inversión chileno norteamericano y que nos permite hoy día proyectarnos en los próximos 5 años con mejores y más importantes negocios ahora en los próximos 5 años nuestros planes fundamentalmente están concentrados en seguir sirviendo a la gran y a la mediana minería en estos 3 commodities que te mencionaba anteriormente y dentro de nuestros planes de crecimiento tenemos pronosticado invertir entre 40 a 60 millones de dólares en este periodo de 5 años consideramos que con esa magnitud de inversiones vamos a poder participar en más y mejores negocios